Pues cada día que pasa uno va conociendo cosas nuevas en su vida y es el caso de lo que nos ocupa esta noche. Vamos a hablar de una modalidad que es el twerk. ¿Qué es el twerk? Pues se van a explicar en un instante la campeona de España. Ella es Alicia Pino, es una medinense que está viviendo en Madrid y practica el twerk. Alicia, buenas noches. Buenas noches. Bueno, cuéntanos porque yo digo que vamos a hablar del twerk y eso qué es, ¿sabes? Bueno, pues es una danza urbana que tiene sus orígenes en Afroamérica y bueno, pues se desarrolla a nivel mundial, pero la verdad que tenemos grandes referentes en España y sobre todo en Madrid. Entonces, bueno, pues yo llevo dedicándome a ello unos tres años y desde hace un año hicimos un grupo de twerk que se llama The Millenials y hemos conseguido presentarnos a categorías grupales y ganar campeonato de España y el del mundo. O sea, sois campeonas de España, campeonas del mundo del twerk, una persona de Medina del Campo. ¿Y cómo llegaste tú a conocer esta modalidad? Porque con todo el abanico que hay, acabar en el twerk, ¿no? Sí, bueno, tenía ganas de probarlo desde hacía mucho tiempo y conocí que en Madrid había una academia justo al lado de mi casa y nada, pues me atreví a empezar allí y la verdad que me enganchó muchísimo porque es un mundo que es muy sano, es muy seguro, da igual de donde vengas, como seas, que te van a respetar y la verdad que te sientes bastante arropado. Entonces, bueno, pues me ha enganchado y empezamos primero a presentarnos a competiciones a nivel individual con otras compañeras de clase y al final hicimos este grupo y nada, pues ahí estamos. Vamos a ver un vídeo que tenemos, imágenes que nos ha facilitado Alicia para que ustedes vean precisamente lo que es la competición. Así es como compiten en esta modalidad que es algo que para nosotros puede ser novedoso, pero según Alicia lleva ya varios años circulando. Vamos con estas imágenes para que ustedes lo puedan ver. Cuéntanos por qué te estamos viendo, ¿no? Sí, esas son imágenes del campeonato de España, bueno, esa es nuestra coreografía, juntamos tres canciones y nada, hemos hecho la coreo, tenemos un coreógrafo y ensayamos un montón, ensayamos mínimo dos veces a la semana y llevamos así desde noviembre, nos hemos presentado a tres campeonatos y la verdad que estamos con mucha ilusión porque hemos ganado los tres y ahora vamos a Valencia a otro campeonato y bueno, pues a ver qué tal se da. Esto que estamos viendo ahora mismo es precisamente donde se ha celebrado. En Madrid. Esto es Madrid, ¿no? Sí, es el campeonato de España, viene gente de toda España a competir de manera individual para poder representar a España en el internacional y luego aparte hay una categoría grupal que es a la que nos hemos presentado y es la que hemos ganado. Después se celebra el campeonato internacional que también se hace en España porque la organizadora es española y viene gente de todo el mundo, incluso de Asia, de América, o sea, se mueve muchísimo la verdad y bueno, pues allí también en la categoría grupal había gente de otros países y nada. Ahí vemos al grupo, ¿no? Sí. ¿Todas las compañeras? Sí, somos 11 y la verdad que hemos hecho muy buena piña y no solo ha sido el juntarnos para competir, sino que al final somos amigas y lo hacemos con mucha ilusión y nos gusta y nos lo pasamos muy bien. ¿Y el jurado qué es lo que ve? ¿Cómo valora? ¿Qué es la coreografía? ¿Lo que es la danza? ¿La escenografía? Valoran varias cosas. Por una parte la técnica, que sea precisa y que sea para todas igual, o sea, que lo hagamos todas a la vez, digámoslo así, el uso del espacio, la variedad de movimientos, incluso si se hacen acrobacias, los cambios de posiciones, porque al ser un grupo, pues a lo mejor empiezas formando un círculo, acabas formando una pirámide, luego una línea, o sea, hay que ser como muy versátil en muchos campos, entonces suman todo eso y al final pues deciden quién tiene la mayor puntuación. Ahora mismo estamos hablando del grupo tuyo que está centrado, focalizado en Madrid, que vemos ahí en las imágenes. ¿Dónde hay, en qué más ciudades hay esta modalidad? Pues aquí en España, por ejemplo, hay Academia en Granada, la hay en Huelva, la hay en Valencia, en Castellón, hay en País Vasco y bueno, hay muchas comunidades en las que todavía falta, en Barcelona también hay, pero falta mucha representación, por ejemplo, en Castilla y León creo que hay alguna academia que imparte twerk dentro de otras modalidades, pero como Academias de twerk, como principal baile, no hay. Entonces la verdad que falta todavía representación, pero hay mucha y gente muy buena. Y ahora mismo vosotras, Madrid, campeona de España y del mundo, las siguientes, ¿quién compite con vosotros así por adaptarse con ese primer premio? ¿Quién? A ver. Pues bueno, ahora vamos a ir a Valencia dentro de un par de semanas y allí pues irá la gente de España que pueda permitirse desplazarse a Valencia y demás. Y imagino que habrá gente de Valencia que lo tenga más fácil desplazarse, incluso otros grupos de Madrid. Y luego a partir de, después del verano empieza la siguiente temporada, queremos hacernos un calendario de todas las competiciones que hay y a las que podemos ir. Y imagino que igual habrá grupos que a lo mejor se formen nuevos y empiecen a competir en estas modalidades o bueno, gente que seguirá repitiendo como nosotras. Pero por ejemplo, Madrid, ahora mismo, soy las campeonas. También Barcelona, por ejemplo, son también una ciudad que compite mucho con vosotras. ¿Estás a un nivel ahí similar o no? Es que depende, porque en Madrid hay diferentes grupos, diferentes academias. Entonces, lo nuestro ha salido porque somos amigas de una academia, nos hemos conocido allí, hemos hablado con un coreógrafo que nos está coreografiando esto, pero en Madrid hay varios grupos de diferentes academias o de diferentes amigas que han querido juntarse. Y pues hay gente muy buena, por ejemplo, en el campeonato de España quedamos las primeras, pero los segundos fueron de Valencia, los terceros fueron otros de Madrid. Entonces, depende. Está muy bien porque al final es una comunidad que es grande, va creciendo y compartimos un montón de gente. Estoy viendo que todas sois chicas. ¿Esto solamente lo bailan chicas o no? ¿Hay grupos mixtos también? Es verdad que la mayoría somos chicas, pero tanto nuestro coreógrafo es un chico, el director de mi academia es un chico y tengo compañeros chicos que son una maravilla y, vamos, están a un nivel muy alto. O sea, que solamente lo que es casualidad que el grupo vuestro es femenino, ¿no? ¿El resto de grupos también son mixtos? Sí, hay muchos grupos mixtos, la verdad. O sea, que no hay problema. Es verdad que la mayoría somos chicas, quizá por los estereotipos de la sociedad y que seguro hay muchos chicos que les dan mucho apuro, aunque les gustaría, pero al final la sociedad a veces es muy cruel. Entonces, pues bueno, la mayoría somos chicas y no hay ningún problema. ¿Y por qué después le puede dar apuro a un chico a practicar el twerk? Bueno, pues por la feminización de este baile. Al final el motor de este baile es el culo y donde parte el movimiento es de ahí, aunque luego lleva mucha técnica, mucho trabajo y mezclarlo con otras partes del cuerpo y disociarlo. Pero es un baile que de hecho empezó reivindicándolo la comunidad LGTBI y demás. Entonces, se asocia con las mujeres, con ese mundo y seguro que hay hombres que sean heteros y que no cuadre esa forma de ser con ellos, no se atrevan a bailarlo. De forma profesional o de forma como un hobby en una academia. O sea que algo principal es el culo, entonces, ¿no? Sí. Hemos visto en el principio el movimiento ahí, ¿no? Que es cuando arranca el baile, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, el motor es el culo y tiene muchísimo trabajo, muchísima técnica y saber disociar movimientos que haces con los glúteos a llevarlos a la vez con otras partes del cuerpo es muy complicado. ¿Tú cuántas horas sueles practicar al día? ¿Al día practicas horas o...? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas horas? Yo, pues, voy más o menos a unas tres clases por semana que serán entre una y dos horas cada una y luego los ensayos de mi grupo que son otras dos horas a la semana, o sea que cinco o seis horas a la semana no me las quita nadie. ¿Y cuando vais a competir, poquito más tiempo o da igual? No, intentamos dosificarlo en el tiempo porque si no se hace inviable, al final todas tenemos nuestro trabajo que por suerte son trabajos de horario de día, entonces, pues, intentamos que el ensayo sea, por ejemplo, de ocho a diez de la tarde para poder compaginarlo con el trabajo y al final Madrid las distancias son más largas y cualquier desplazamiento te lleva un tiempo, entonces, intentamos dosificarlo porque si no la paliza que te pegas al final es grande. ¿Es cansado físicamente esta modalidad? Porque yo no sé cómo llamarlo, ¿entras dentro del deporte o la danza? Es una danza, es una danza urbana, sí, igual que hay otros estilos y luego también recibo clases de otros estilos de vez en cuando que se pueden fusionar con el twerk. O sea, hemos llegado a tener clase de walking, que es un baile que se hace con los brazos y con las manos, de tipo hip-hop o tipo popping, que es esta gente que con los músculos hace fuerza y va generando movimientos y al final todo lo fusionas, entonces, también damos clases de acrobacias que son aplicadas al twerk. No vamos a ir al circo del sol, pero son cosas que podemos aplicar al baile y que al final es muy completo. Oye, sois campeonat de España y del mundo, ¿esto supone económicamente un ingreso o al contrario? ¿Todos son gastos porque esto no está, no hay una subvención y hay unos premios económicos, una cuantía elevada? A ver, depende. Hay campeonatos en los que sí que dan premio a las categorías grupales y campeonatos en los que no. O sea, normalmente te dan un diploma y un premio físico, hay algunos en los que pueden darte un premio económico y otros en los que, por el tipo de evento que es, no pueden. Entonces, en el campeonato de España y en el internacional sí que nos han dado un premio económico, pero toda la inversión económica que hacemos, tanto de coreógrafo como de alquiler de salas para ensayar, de vestuario y demás, pues es una inversión económica que no la recuperas, pero bueno, el premio que te dan también te sirve como, o sea, para impulsarte a seguir en esto y ver que te valoran tu trabajo. Entiendo que es un poco como un hobby, ¿no? Sí. Y todos los hobbies, pues, tienen un coste. Eso es. El hobby tiene un coste. Eso es. O sea, no es una cosa profesional para vivir de ello. ¿Hasta qué edad? ¿Una persona puede, bueno, pues practicar el twerk? Realmente hasta la que tú quieras. O sea, entiendo que tiene cierta lógica que a lo mejor a los 18 años, o sea, a partir de 18 años hay más gente porque, bueno, tienes que ser más independiente y demás circunstancias que tienen que darse, pero yo he conocido gente que venía conmigo a clase de 16 años y no pasa absolutamente nada. Y bueno, pues, conmigo hay gente que tiene cerca de 40 años y que sigan o no sigan no va a depender de su edad, sino de sus circunstancias vitales. Oye, yo me imagino que un día dice Alicia Pino a su familia, voy a practicar twerk. ¿Y qué te dejaron todos? ¿Y eso qué es? Claro, es bastante desconocido. Entonces, quizá lo primero es, bueno, ¿y eso qué es? No, mucha gente lo confunde con el perreo y no es perreo. O sea, es una disciplina, es una danza que tiene sus orígenes, tiene su porqué y tiene su, pues eso, su técnica y sus horas de ensayo y de trabajo. Pero bueno, al final yo lo considero como un baile más y ya está. Y bueno, pues, mi familia fenomenal. O sea, como si les digo que voy a bailar sevillanas. Y los amigos, los amigos tuyos, porque tú eres al ser de Medina, vives en Madrid, porque estás trabajando y practicando precisamente esta modalidad, tendrás amigos en Medina, ¿no? Sí. ¿Y qué te dicen? Pues, nada, a ver, la gente al principio se lo toma un poco a broma, porque creo que la gente, o sea, más bien es bastante desconocido como una danza, como un estilo de danza. Y hay gente, pues eso, que piensa que estás bailando en una discoteca o haciendo el chorra y no. Entonces, al principio ha habido bastante broma, pero creo que luego la gente ya ha entendido que lo que estoy haciendo es una danza que es completamente lícita, que lleva mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio, porque también renunciamos a muchas cosas para poder ensayar y para poder sacarlo adelante. Oye, y si tú no practicases el twerk, ¿qué te gustaría bailar, por ejemplo? ¿Qué tipo de baile te gusta al parte del twerk? Pues, la verdad que no me lo he planteado, porque ahora mismo estoy como muy focalizada, pero sí que es verdad que cuando yo era estudiante me interesé bastante por danza del vientre, pero con la cantidad de trabajos y que tenía que estudiar y demás, pues al final no sacaba tiempo. Pero las danzas urbanas me gustan mucho. Y lo bueno que tiene Madrid es que tiene mucha versatilidad para poder elegir academias y diferentes estilos, que sé que aquí también en Medina los hay, pero bueno, yo creo que cualquier danza urbana me gustaría. O sea, tú hubieses practicado cualquier danza urbana. Sí, está bien. Lo más inmediato que tienes, me has dicho, en 15 días Valencia, ¿no? Sí. Y después ya tenéis un calendario o de momento con Valencia acabáis. Esta temporada se acaba, pero ya en noviembre será el aniversario de mi escuela, que, bueno, es el primer campeonato que ganamos nosotras, fue el tercer aniversario de la escuela, que fue en noviembre del 23. Entonces, en el 24 van a hacer el cuarto aniversario y traen a profesores internacionales, o sea, gente que viene de Estados Unidos y demás, incluso de Argentina, y bueno, imparte en clase y además otra vez se batalla a nivel individual y a nivel grupal. Entonces, ese es nuestro primer propósito. Después, en febrero del año que viene será el campeonato de España y en abril será el campeonato internacional otra vez. Y nuestra idea, si todas podemos y todo sale bien, es seguir mínimo con esos tres. Luego hay más competiciones de All Styles que se llaman, que son de bailes urbanos que te puedes presentar en cualquier estilo de baile urbano en nivel grupal y si en alguno nos puede entrar en el calendario, pues también querremos ir. Oye, ¿y te gustaría algún día bailar aquí en Medina ante tus vecinos o no? Pues sí, ¿por qué no? Sí, sí, claro. ¿De qué depende para que vengáis a bailar a Medina? Bueno, hay que cuadrar agendas de 11 chicas, que es muy complicado. Tienen que ser las 11, no podéis venir 9. Bueno, sí, lo que pasa es que hay que adaptarlas a las coreografías y demás, porque al final es una coreografía que está hecha para un número de personas. Pero todo es adaptarlo, todo es verlo y, oye, si aquí quieren que vengamos, pues fenomenal. Nosotras encantadas. Por lo menos ver aquí a una vecina de Medina, ¿no? Que está triunfando con... Pero estamos viendo ahí de nuevo esta modalidad de twerks, algo novedoso. Sí. Por cierto, para aquellos que te quieran, ¿dónde estás tú ahí ahora mismo ubicada? A ver quién eres. A ver, soy la del medio de la derecha. Ahora ya no se me ve casi. Es que es una coreografía que al final vamos rotando mucho de posición, entonces nos movemos bastante en el escenario. O sea, que puedes estar precisamente en la derecha, en la izquierda... Sí, ahora mismo se me pierde casi de la imagen, pero bueno, sí, se me va viendo, vuelvo. Y entre vosotras tenéis buen rollo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que es eso. Además de ser un grupo de baile que empezamos quedando para ensayar, algunas ni nos conocíamos y al final somos todas amigas. Ya llega un momento en el que somos imprescindibles y mi grupo de amigas en Madrid es este. Y esto puede crecer o no, es decir, ahora mismo sois once. Si alguien más quiere sumarse, decir, mira, me apetece a mí practicar con vosotras o no. O ya con vosotras ya no... Sí, a ver, sí, sí podría ser el caso. De hecho, hay una persona que a lo mejor se une a la CRIU, lo que pasa que, bueno, también requiere un sacrificio, que todas llevamos ya un año con ese sacrificio y con ese compromiso y sabemos que funcionamos, entonces la persona que se una sabe que tiene que comprometerse y tiene que saber que hay ciertos sacrificios y ciertas cosas que conlleva que para sacarlo adelante es necesario hacer. Esos requisitos tenían que estar ya un poco con experiencia, ¿no? Sí, al final todas nos conocemos de la academia y sabemos el nivel que tenemos y sabemos que somos capaces de sacar esto. Pues estamos conversando con Alicia Pino, que es una medinense que está triunfando en la modalidad del twerk, que es un baile, una danza urbana, campeona de España, campeona del mundo y esto no va a parar aquí, ¿eh? Bueno, veremos a ver. Veremos a ver. Pues Alicia, muchísimas gracias por venir. Nada, a ti por invitarme. Y mucha suerte, ya nos irás contando, ya. Y a ver si tenemos un día la ocasión de poderte grabar con nuestras cámaras en Medina porque has traído el espectáculo hasta aquí, aunque no sea un campeonato en Medina, pero una exhibición, por lo menos, ¿no? Claro, vamos, yo espero que sí. Si se puede, pues encantadas todas. Ojalá, que así sea. Gracias, Alicia. Nada, a ti. Enhorabuena. Gracias.